Somos Paraguay, somos muchas culturas. El DILI, el Deseño Internacional de las Lenguas Indígenas, nos marca metas a ser cumplidas. Que los pueblos indígenas encomienden sus lenguas a generaciones futuras. Porque cada lengua indígena forma parte del patrimonio cultural inmaterial del Paraguay. Paraguayne Engüera Sambuja, Secretaría de Políticas Lingüísticas. Visita spl.gob.py para estar informado sobre el Deseño Internacional de las Lenguas Indígenas en Paraguay.